Muy pronto se realizarán los sorteos con su bingo electrónico Fenavanca Live, su número saliendo y Fenavanca Live pagándole de una vez Ahí está William Rosario Ortiz que lo espera con los brazos abiertos en Fenavanca Live Buenas tardes amigos amantes del deporte de la República Dominicana Yo soy Juan Esteban Inver para llevarles los deportes a través de Al Punto 12 a 1 de la tarde, lunes a viernes a través de Santo Domingo TV Su canal deportivo e informativo bajo la producción de Ramón y Danilo Paulino y Ramón García Yo soy Juan Esteban Inver, su editor deportivo Señores, la gran sorpresa en la Copa de Campeones que se está celebrando en este momento en Brasil Anoche la República Dominicana derrotó 3 set por 1 a la selección de Rusia Las dominicanas quienes habían perdido 15 juegos frente a las rusas Pues anoche dieron la gran sorpresa Y desde el 1990 se enfrentaban tanto el cesteto de Rusia y la República Dominicana Saliendo siempre por la puerta grande las rusas Entonces anoche ocurrió el milagro diríamos así En el 1974 se enfrentaron por primera vez Rusia y la República Dominicana en el Mundial de México Rusia ganó 3-0 y el partido quedó 45-10 Cuando se jugaba hasta set de 15 puntos Los parciales y el más reciente en la Liga de Naciones del 2018 en Polonia Ahí Rusia se llevó el triunfo otra vez 3-0 Pero quedó 75-57 Solo en una ocasión las quisqueyanas le ganaron dos sets a las rusas Ese partido quedó 3-0 a favor de Rusia en el Grand Prix del 2009 Para mejorar la idea del paso que tienen los gigantes de las jugadoras de Rusia Entonces las rusas han ganado 7 títulos mundiales Líder en podium con 13 Además de 3 Grand Prix y 2 bronches olímpicos Pero ese abrumador dominio terminó en la capital brasileña Ante una escasa asistencia de 1.542 espectadores Así que la República Dominicana derrotó a Rusia anoche 3 sets por 1 Y esto demuestra la calidad y el avance de las reinas del Caribe Todo el crédito para Cristóbal Martes A Lacey García, presidente de la Federación Y también al director de Selecciones Nacionales, Nelson Ramírez Quienes han sido los artífices de ese avance que han tenido las reinas del Caribe Así que mis felicitaciones para este conjunto Y la verdad que hoy República Dominicana está de pláceme por todo lo alto En cuanto a este nivel Por otra parte, tengo una noticia muy lamentable que dar Y es que ayer falleció el mejor catcher de la República Dominicana en toda su historia Federico Velázquez Federico Velázquez, una de las leyendas de la receptoría del béisbol dominicano Falleció ya a la edad de 82 años Nació en Santo Domingo El 6 de diciembre del año de 1937 Verázquez vistió las franeras de los leones del escogido y los tigres del Licei Federico Militud durante 19 campañas en el circuito dominicano 14 con los leones del escogido y 5 con los tigres del Licei Para un promedio de por vida de 2.49 En bateo con 24 honrones 186 carreras impulsadas En 535 juegos jugados El 5 de diciembre No, el 5 de septiembre de 1972 Los leones del escogido Envían al jardinero Jesús Rojas Salou Y al receptor Federico Velázquez Al Licei por Elpidio García Manuel Bayona Y también Hipólito Valdés Y Dionisio González Federico Velázquez es el primer receptor genuino dominicano En debutar en el Gran Circo Porque el otro, el primero fue Osvaldo Virgil El primer dominicano en debutar en Grandes Ligas Que jugaba catcher y tercera base Y primera Pero Osvaldo fue firmado en los Estados Unidos Se crió en los Estados Unidos Nació en Montecristi Pero se crió en Estados Unidos Entonces Velázquez Tuvo una participación De... Muy efímera En el béisbol de las Grandes Ligas En 1969 Juego con los pilotos de Seattle Es el único catcher En recibirle a dos inmortales Del béisbol de las Grandes Ligas Gaylord Perry Y Juan Marichal en un mismo partido Además de que entre sus post-hit Diez en Grandes Ligas Se destacan dos ante Jim Caffey Hunter Es igual cantidad frente a Steve Carlton En la primera edición de la Serie del Caribe de 1970 El 5 de febrero En el Estadio Universitario de Caracas Velázquez Disparó el primer honrón De un dominicano Frente a los envíos Del lanzador Ricky Clark El primer dominicano El primer dominicano en dar un honrón En la Serie del Caribe Velázquez fue saltado En el béisbol En la ceremonial del año 1993 Yo recuerdo que Federico Velázquez Fue el primer pelotero Que yo entrevisté Desde el terreno de juego Del Estadio Quisqueya Juan Marichal En ese tiempo Era el Estadio Quisqueya No Juan Marichal Jugando él Ya con el equipo De los Tigres del Licei Cuando me inicié En la crónica deportiva En el programa Esperando la pelota Del fenecido Fernando Meriño Con cariño Que era su productor general Y tuve la oportunidad De entrevistar A Federico Velázquez Con quien mantuve Una amistad Muy cerca Y siempre Que nos encontrábamos En el play Y nos encontrábamos En cualquier lugar Pues nos sentábamos Conversar Siempre Un hombre jocoso Con una pequeña En la mano Y un cigarrillo Pero Fue un profesional Un hombre Serio Muy caballeroso Y También tenía Un humor A flor de labio Paz A los restos De quien en vida Fue Federico Velázquez Recuerdo Que Estando él Con los Leones del Escogido Los jugadores del Licei De las águilas O de las estrellas Siempre venían Alrededor de él Cuando estaba calentando Por la jocosidad Con que siempre Salía Federico Velázquez Uno de los hombres Pues más carismáticos Que tuvo El béisbol De los años Setenta Y Uno De los mejores Receptores Criollo Que yo he visto En toda la historia Miren que hemos tenido Varios Tony Peña Ha sido uno De los mejores Receptores O el mejor Después de Federico Velázquez Pero Velázquez Fue superior Que Tony Peña En cuanto a recibir Y en cuanto a dirigir Picheo Así que Paz A los restos De quien en vida Fue Federico Velázquez Fede Como le decían Sus amigos Más cercanos Entonces también Hay que Dar otra noticia Lamentable Y es la muerte De Nicky Lauda Uno de los grandes De la Fórmula 1 Uno de los más Carismáticos Piloto Nicky Lauda Fue un piloto De película No solo por ser El protagonista De Rush En el film Del reconocido Ron Howell Sino por sus duelos Milimétricos Con Jen Hunter Y Alain Prost Resueltos Por un punto O medio punto Por sus carreras Dramáticas Ninguno como La de Nicky Burgi En la que Ardió En llamas En su asiento Hasta que le sacó Arturo Merzario Y también Porque le Hablaba Al patrón Con la misma Dialéctica Que él Amó Y Amó Siempre El Deporte O el pasatiempo De la Fórmula 1 Cuando Fue también Reitero Pues Uno de sus Grandes Lauda era Un hombre De verdades Como puños Falleció A los 70 Años De edad Yo tengo Las imágenes Cuando él Tuvo El accidente Se quemó En una competencia Si mal no recuerdo En Alemania Bajo un aguacero Y allí Pues Tuvo un accidente Y Se Se incendió Su vehículo Y se le desfiguró El rostro Pero eso No a Milano Aniquilaba Para regresar A la pista De la Fórmula 1 Y se mantuvo Después Unos 10 años más Hasta que un día Dijo No más Como Durán Se retiró Pero sigue siendo Una leyenda De la Fórmula 1 Uno de los hombres Que mayor brillo Le dio A esto A este evento Esto fue En agosto De 1976 Miren ustedes Ahí La pista Ahí fue El accidente Donde él Por poco Pierde la vida Quedó En muy mal estado Físico Porque reitero Pues Sufrió Que madura En la gran parte En una gran parte De su cuerpo Sus rostros Se desfiguró Por completo Y cuando todo el mundo Pensaba Que Niki Lauda Nunca regresaría A una pista Tan pronto Se recuperó Entró De nuevo A la competencia Y siempre Fue un atractivo De taquilla Siempre fue Uno de los hombres Que más emociones Y Que más Como dicen En el béisbol Que más Perreaba Está bien Mañana pasamos El video Pero Ahí estamos Viendo Cuando Niki Lauda Tuvo el accidente En Alemania En 1976 Que reitero Pues todo el mundo Pensaba Que ya no regresaría Nunca más Sin embargo Regresó A la pista Le dio brillo A ese deporte Y fue uno De los mejores Pilotos Que ha tenido En toda su historia La Fórmula 1 Yo soy Juan Esteban Inver Yo regreso mañana Con ustedes Por una fina cortesía De Fenavanca Fenavanca Live Ahí ahora Espere muy pronto Nuestro sorteo diario Fenavanca Live William Rosario Ortiz Atento Con su sorteo diario De Fenavanca Live No se pierdan En breve entonces Ahora Al hombre que más sabe De gallo En la República Dominicana Nuestro buen amigo El señor Pérez Juan Esteban Inver Ramón García Y Danilo Paulino Les deseamos Buen resto de la tarde